El rey caballero El rey caballero El rey caballero El rey caballero Música 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 y 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 Había pensado quitar la picota, se me dio a barba de dar mi platillo, pero mi novio no me ha dejado dar mi caldo de nada. Hacen pasquillas, como a piña, hacen pasquillas, hacen pasquillas, hacen pasquillas, hacen pasquillas. Música Oigan amigos quiero que sepan, tengo un problema pero en el hotel, no me estoy muy preocupado, porque pa' todo me estácomivgo ten. Oigan amigos quiero que sepan, tengo un problema pero en el hotel, no me estoy muy preocupado, porque pa' todo me estácomivgo ten. Como a piña, estaba con el motor, estaba con el motor, estaba con el motor, comamos con el motor. Música Bueno pues avanzamos, avanzamos con más trelazos Con más soles carnavaleros ¡Vámonos, inicia! ¡Vámonos, inicia! ¡Vámonos, inicia!